Siempre, siempre amante Ya tú ves, que pasó, caí en tu red irremediablemente Y de ti, que hay de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amolo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Pasando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Entre tus brazos Tuya Siempre Hoy te vi, otra vez No sé si fue casualidad o suerte Otra vez Te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amolo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Lozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Y siempre estoy amándote en silencio Y siempre estoy amándote en silencio Y siempre recordando tu amolo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Lozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Siempre tuya No sé si fue casualidad Una noche que me hiciste entre tus brazos Y siempre estoy amándote en silencio 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 Gracias.